Y vuelven los chairas y su sabor tropical Día tras día los meses se van, no sé ni cuándo ni cómo vendrá Día tras día una esfera sin fin, yo tengo guardado el recuerdo de ti Cómo te extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir Día tras día los meses se van, junto a ella mis fuerzas de amar Día tras día los días se van, sé que ella nunca jamás volverá Cómo te extraño, me haces falta mi amor Y si eso es quererte, hoy renuncio al amor Y de nuevo comenzar a vivir ¡Suscríbete! 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 Y de nuevo comenzar a vivir Y de nuevo comenzar a vivir